La entrevista comenzando con Alan González, que es un director cubano que presentó aquí en el Cine Ceará, La Mujer Selvagen, La Mujer Selvagen y yo voy a hacer unas preguntas de mi portuñol con Alan. Alan, ha dicho que te gusta la filmografía y algunos actores y actrices brasileños. El cine brasileño es un monumento, o sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, La Isla de las Flores, me gusta mucho Viajo porque Preciso, Volto porque Chiamo, Estación Central de Brasil, El Abismo Plateado, Amarelo Manga, Amarelo Manga, o sea, este país lo que tiene de actores es increíble y también en Cuba se veían muchas telenovelas brasileñas y es muy interesante como son los mismos actores que trabajan en la televisión. Sí, en el cine era en la televisión, sí. Sí, y hay actrices que yo admiro mucho como Patricia Pilar, Debo la Falabella, Renata Sotra. Tengo muchos amigos que estuvieron en Cuba y dijeron que los cubanos son muy parecidos con los brasileños. Sí, ciertamente. ¿Es verdad? Es totalmente cierto. Es totalmente cierto. O sea, desde que entramos por el aeropuerto de San Pablo, yo sentía eso. Hay como muchos puntos en común en la historia de los dos países, yo creo, que hace que culturalmente, pero también físicamente, tengamos mucho que ver. ¿Físicamente también? También físicamente. O sea, yo puedo ver a un brasileño y de pronto si no lo escucho hablar en determinado contexto, para mí podría ser cubano. ¿Qué te gusta o qué no te gusta en Cuba, por ejemplo? ¿De Cuba? Sí. Porque vives en Cuba, ¿no? Sí. Sí, es una pregunta muy difícil. Lo que más me gusta a mí, de mi país, me gustan muchas cosas. O sea, me gusta mi familia, me gusta la sensación de que es un lugar que conozco y que cuando miro a los ojos a las personas puedo entender de alguna manera lo que pueden estar pensando, lo que pueden estar sintiendo. Y me gusta que tengo todos mis recuerdos y que es el lugar del que más me interesa hablar. O sea, son las historias que me... Las personas con las que más me conecto para poderlas comprender, para poderlas explorar en el cine. También me gusta mucho el clima. Ah, clima. Sí, aunque a veces haya mucho calor, es verdad, pero yo, por ejemplo, no soporto el frío. Yo no soporto el calor. No soporto. No, no. El frío me pone muy lento, tardo en acostumbrarme. Sí, y cosas que no me gustan de Cuba, no me gusta que muchas veces nos sentimos muy solos, porque es un país que... Es solado. Es que constantemente la condición de la soledad en Cuba siendo una isla, o sea, yo siento que hay algo que siempre nos está marcando. No es fácil entrar y no es fácil salir, porque estamos limitados por el mar. Yo siempre digo que el mar es la medida de todas las cosas y hay un horizonte que de alguna manera te limita y muchas veces esa idea del horizonte yo la tengo muy asociada al mar. Y es un país desde hace muchos años marcado por mucha migración. Entonces hay un sentimiento de soledad que es muy fuerte y que actualmente es muy fuerte. ¿Ha llegado muchas transformaciones en Cuba de unos años para acá? Yo creo que el acceso a las redes sociales, o sea, primero a las nuevas tecnologías, el internet, las redes sociales, ha puesto al cubano, que es un ser aislado por muchos factores, lo ha puesto en comunicación con el mundo, con lo bueno y lo malo que tiene todo eso. Muchas gracias, sea bienvenido al Brasil y que regreses muy pronto. Sí, gracias.